Bienvenidos a nuestro seminario intensivo, maestros de combate, Neuaza, introducción a Neuaza que es grappling en el piso, técnicas de judo, de jiu jitsu, de sambo y también de lucha grecorromana. Quiero dar una introducción a los principios de Neuaza, de este tipo de técnicas, a la metodología en general, en breve, pero que van a ser muy útiles para aquellos que están presentes tomándose nuestro seminario y también para espectadores futuros. Lo primero es principios de la esfera y creo que alguien me podía, si me podían, tengo una pelota en el garaje rápidamente, si me pueden traer una para ir ilustrando. La esfera es fundamental para todo tipo de métodos combativos que encajan bajo el concepto general de judo, jiu jitsu, también del Aiki, jiu jitsu, Aikido. Y vamos a ver cómo esos principios de la esfera, el movimiento de la esfera se aplican aquí en el piso. Y todo tiene que ver con rodar. Todo tiene que ver con rodar. Rodar dos cuerpos que se fusionan en uno y ruedan. Y cuando no quieres que te ruede, tienes que romper la esfera. Hay que saber cómo separarse del oponente y romper la esfera y cuando uno quiere aprovecharse de la esfera y de momento angular para la rotación, posición, dirección de la rotación, etc. Es muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué haces? Ok, entonces tenemos aquí una pelota, sirve como una esfera, y vamos a ver cómo los movimientos de grappling, todos se asemejan a una rotación de una esfera, cuando estamos haciendo transición. Porque hay unos principios muy importantes, posición, transición y sumisión. Bueno, típicamente no se puede someter a un oponente si no tienes la posición apropiada. Y tal como vamos a enseñar, como enseñamos el grappling aquí en Black Mamba, es de acuerdo a posición. Tenemos una posición, una inmovilización, por ejemplo, vamos a comenzar con una. Y vamos a ver todas las submisiones que se pueden llevar a cabo desde esa posición. Y vamos a ver también los escapes de esa posición. Y vamos a ver cómo los escapes con tremenda frecuencia asemejan el movimiento de una esfera. En el cual, típicamente en una posición dominante, la excepción es la guardia, que veremos más adelante. Pero, típicamente en la posición dominante, la persona que tiene la parte de arriba de la esfera, y la otra persona está abajo. Y esto le da a la persona de arriba una posición, una ventaja de dominio sobre la de abajo. Y le facilita poder ejercer ciertas submisiones. Y también puede dominar la transición. Es decir, cuando el de abajo trata de rotar la esfera, porque va a tener que rotar esta esfera para tomar una posición dominante. Y puesto que este está arriba, en la transición, si sabe aprovechar el momento, va a poder girar otra vez la esfera de forma que recupera la posición dominante en otro tipo de inmovilización, en otra posición. Pero es muy importante siempre buscar en las transiciones, que son los escapes, primordialmente, y transiciones de una posición dominante a otra. Hay que tener en cuenta la esfera. Siempre es muy importante. Ok. Hay un par de polémicas siempre cuando se enseña grappling. Una de ellas es uniforme o no uniforme. Ok. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues, si tienes, si aprendes con qué te sirve eso, si tienes uniforme, si por la vida las personas no llevan uniforme. Pues, en cierto, en países subtropicales, climas áridos, ciertas épocas del año no llevan que una prenda suficientemente gruesa para que asemeje el gui. Pero, en otras partes, muchas áreas de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, de Canadá, pues, otoño, invierno y parte de primavera sí llevan una chaqueta o algo que sí asemeja. Y la prenda hace una tremenda importancia, una tremenda diferencia, es muy importante tenerla en cuenta en estas transiciones. Ok. Otra cosa. Porque uno aprenda el grappling con una prenda, con un uniforme, no significa que no vaya a poder adaptarla a sin uniforme. Es mucho más fácil hacer la transición de uniforme a no uniforme, a viceversa. En mi experiencia trabajando con atletas, luchadores de lucha greco-romana, luego se les dificulta mucho pasar de lucha a judo, por ejemplo, porque el uniforme estorba. Están acostumbrados a poder deslizarse y operar sin las trabas, sin los límites que ofrece el uniforme. Sin embargo, ir de judo a lucha es mucho más fácil, te adaptas. ¿Por qué? Porque el contexto, la situación sin uniforme es un subconjunto a la situación con uniforme. Entonces, es mucho más importante, si uno quiere dominar esta metodología, este arte, de aprender primero con uniforme y luego, integrar prácticas sin uniforme. Eso nos lleva a la cuestión de agarres. La palabra grappling en inglés se refiere a agarrar. To grapple, o sea, agarrar, grapple with a problem, es entablar con un problema, pero el concepto es de agarre. Entonces, grappling en inglés capta muy bien el concepto que se aplica a muchas artes que tienen que ver con lucha. ¿Por qué? Porque estás agarrando de alguna forma el oponente y le estás aplicando una proyección, sometiendo, etc. Entonces, por eso el uniforme es muy importante para poder agarrar. Pero sin uniforme, también hay agarres en, digamos, lugares donde se pueden mangos naturales que en el cuerpo humano. Por ejemplo, la muñeca. Casi siempre donde hay articulaciones, la muñeca, donde hay articulaciones que sobresalen del hueso, pues hay oportunidades para agarrar. Detrás del codo, ¿ok? Se puede agarrar. Hay agarres que se pueden improvisar. Este, son de lucha, el underhook, se agarra por debajo el brazo, vamos a verlo. Overhook, ¿ok? El gancho por arriba. El cuello, por supuesto. La grasa corporal, ¿ok? Estas lonchas o lonjas, también se pueden agarrar. Por supuesto, orejas, hay muchos lugares donde se puede agarrar el cuerpo para efectuar una técnica. Entonces, no tenemos que limitarnos a la prenda. Hay que buscar punto de agarre y el efecto que va a causar en el equilibrio de nuestro oponente para girar la esfera. Otra polémica es la cuestión de golpes. Es cuestión de golpes, si se pueden aplicar golpes o no en las diferentes posiciones. Y lo siguiente es cierto. Si uno quiere desarrollar la técnica, la metodología de grappling bien, profundamente, tiene que especializarse en eso. Dejar los golpes a un lado. Porque en realidad los golpes son circunstancias que se pueden agregar a la situación. ¿Ok? Pero uno tiene que aprender primero el arte de grappling y luego agregar los golpes. Y eso se ve cuando, si las personas en su desarrollo integran golpes demasiado temprano en su aprendizaje, jamás van a dominar este arte. Y están limitando su desarrollo. Eso se debería ver, por ejemplo, los exponentes Mixed Martial Arts, que vienen de Jiu Jitsu brasileño, suelen dominar. ¿Por qué? Porque perfeccionan el arte de grappling primero y luego integran los golpes, que son oportunidades específicas. Y no es difícil. Es muy fácil integrar eso. Pero si vas a los golpes, te limitas en tu desarrollo de grappling. Ok. Finalmente, quiero hablar de la importancia de la siniestra, es decir, del lado izquierdo. Casi siempre se aplican las técnicas al lado derecho. Vas al oído de textos, vas a los vídeos, que casi siempre. ¿Qué sucede? Que cuando alguien viene y ataca por la izquierda, las personas están tremendamente en desventaja. Y eso en todas partes. Jiu Jitsu brasileño, ese sambo, lucha. Están en tremenda desventaja. ¿Por qué? Porque no se han preparado contra esa experiencia. Entonces, es muy importante que en nuestra práctica seamos lo más ambidiestros posible. Sobre todo teniendo en cuenta que, pues ya que no están preparados contra la izquierda, pues atacar la izquierda, trabajar la izquierda, su punto débil. Ok. Entonces, vamos a, con esos preliminares, vamos a pasar al módulo, que es Kesa Gatame. Kesa Gatame es una inmovilización fundamental. Tiene sus límites en cuanto a que no es muy práctico para combate libre. Vamos a ver por qué. Pero es muy importante para el contexto de grappling. Y vamos a ver como muchas de las técnicas, los principios, dentro, partiendo de esta inmovilización, la podemos aplicar en otras circunstancias. Esto... A ver, Carlos, por favor. Ok, entonces, esta es la inmovilización, Kesa Gatame. Ok, puntos importantes. Ok, en japonés, Kesa Gatame, dice, la traducion en inglés es scarf hold, que es agarre de bufanda. Ok, como una bufanda. Entonces, puntos muy importantes de este agarre, de esta inmovilización. Para empezar, queremos atrapar y movilizar este brazo. Ok, muchos de los escapes se efectúan con este brazo. Y qué es lo que estoy haciendo, entre otras cosas, inmovilizando este brazo. Estoy evitando que él gire. Estoy evitando que él gire. Yo estoy, tengo esta posición dominante. Y si yo le soltara este brazo, él podría girar y tomarme por detrás, por ejemplo. Ok, problemático. Entonces, aquí, agarrándole de aquí, estoy limitando sus opciones en cuanto a capacidad de girar. ¿Cómo lo estoy atrapando? Pues fijaros que aquí hay un mango natural. Entonces, estoy pellizcando la muñeca debajo de mí y detrás de mi axila. Cambia de otro. Cambia de un poquito. Ok. Si lo podéis ver, aquí. ¿Veis? Aquí. Estoy atrapando aquí. Y presionando con mi brazo. Muy importante esta presión. Puedo añadir control. ¿Veis? O agarrando de la tela. La manga, aquí. O también este del otro mango, del que hablé, que está este por encima de la articulación del codo. Y controlándole. ¿Veis? Eso es una parte. Otra parte. Mi peso contra este subpulmón. ¿Ok? Peso contra subpulmón. ¿Qué hace eso? Le dificulta la respiración. ¿Ok? Dificulta la respiración y también contribuye a inmovilizarle. ¿Ok? ¿Ok? Esos son dos de los principios. ¿Ok? Atrapar aquí peso contra el pulmón. Las piernas. ¿Qué hacer con las piernas? Estas, las piernas, ¿ok? Añaden peso y dificultan su rotación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviera las piernas aquí encogidas y él me agarrara con su brazo derecho y tratara de girarme, pues, ¿ok? No lo podría controlar. Sin embargo, si estiro las piernas, ahora trata de hacer lo mismo. Difícil. ¿Ok? Entonces, las piernas me sirven para controlar de nuevo. Ahora lo que dificulto es la rotación de la esfera. Si me encojo fácil, si me estiro más difícil, por supuesto, si él trata de levantarse otra vez, trata de levantarte y apoyo aquí, de nuevo estoy limitando la rotación. Él necesita rotar. ¿Ok? Lo limito. ¿Ok? Bien. Esto, lo de las piernas. Las piernas están móviles. ¿Ok? Se van a ajustar a los movimientos que él trate de hacer. ¿Ok? Se van a ajustar a los movimientos que él trate de hacer. Y impedir la rotación. ¿Ok? Para que él no pueda tomar una posición dominante. ¿Ok? Este, esta mano. Esta mano vamos a ver que tiene, juega un papel muy importante. Eh, alrededor del cuello suyo. ¿Ok? Y también se puede usar para estabilizar la posición. Si él trata de girarme. ¿Ok? ¿Ok? Esta mano, por cierto, trata de girar. Gira a tu izquierda. A tu derecha. ¿Ok? Esta mano me ayuda a estabilizar. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Principios importantes. Presión sobre este su pecho para que no pueda respirar. ¿Ok? Extensión. Las piernas se adaptan. Las piernas se adaptan. Esta mano también se adapta. Eh, un punto importante. ¿Viste? Un punto importante de esta, de esta inmovilización es que una vez le pregunté a un maestro de judo. En cuanto a ciertas inmovilizaciones. ¿Ok? Y me dijo, bueno, date cuenta que en el antiguo Japón, ¿Ok? Los campos de batalla se llevaban a cabo en lo alto, en una meseta, y nunca estaban lejos de cuencas y abajo donde tenían plantaciones de arroz. Entonces, si estaban peleando y caían, porque el jiu-jitsu, el combate mano a mano, se efectuó cuando ya no tenían la espada, ya no tenían el wakizashi, ya no tenían el tanto, y ahí estaban. ¿Ok? Y encima con la armadura. Y si caían el agua, o sea, caían en los cultivos de arroz, pues hay como medio metro, treinta centímetros de agua. ¿Viste? ¿Qué hago? Y si estás boca abajo, después de haberte esforzado, después de haberte esforzado y estás boca abajo, tratando de respirar, ¿Ok? Después de treinta segundos, lo máximo que vas a poder, aguantar la respiración antes de que des esa bocanada de aire y se acabó. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que los principios tras estas inmovilizaciones no eran para, este, competición. Bueno, eran para campos de batalla bajo ciertas circunstancias, ¿Ok? Entonces, lo mismo puedo decir, por ejemplo, para la guardia. La guardia es una posición que vamos a ver en la cual es, se ofrece muchas posibilidades en un campo abierto, plano. Bueno, pero si estás a cincuenta centímetros de agua, ¿Ok? De nada te sirve estar boca arriba en la guardia. El contexto. Este es el mundo real. Vamos a ver unos puntos de cuáles el Kesa Gatame es sucesible. Del otro lado. Te voy a cambiar de lado. ¿Ves? Ahí. Sí, sí. ¿Ok? Es sucesible. ¿Ok? Estás aquí. Y te pueden golpear. ¿Ok? Por ejemplo, con el puño te pueden golpear. Pero esto lo puedes neutralizar. ¿Ok? Lo puedes neutralizar aquí. ¿Ok? Con no mucha dificultad. Y por supuesto, aquí, simplemente para tener en cuenta los límites de esta inmovilización, si uno estuviera en combate. ¿Ok? Tener en cuenta, estos son los límites. Otro de los límites, pues, son las piernas por detrás, que te pueden estar dando patadas y rodillazos. ¿Ok? Ahí. Es un poco fastidioso. Por supuesto, que si estamos en esta situación y se presta a golpes el contexto, pues, también puedes tú dar golpes. ¿Ok? No estás, ¿Ok? No estás incapacitado o discapacitado para dar golpes a la vez. Ok. Vamos a ver, este, la posicionación de la cabeza. Ok. Esto, otro punto muy importante de que es agatame, es la cuestión de que haces con tu cabeza. ¿Ok? La cabeza. La cabeza es otro punto importante en lo que es la inmovilización. Entonces, típicamente, la cabeza se agacha o se baja para tratar de inmovilizar la cabeza suya y de ocultar el cuello. Si bajo aquí, ya es más difícil que él haga ciertas técnicas contra mi cuello que vamos a ver en cuanto a escaparse. Entonces, esta posición, vamos a ver en cuanto a escaparse. Una de las posibilidades para apoyarse es ir con la cabeza abajo, piernas estiradas, controlando bien aquí fuerte este brazo. Peso contra su pecho, peso contra su pecho y aquí. Ok. Eso sería el clásico. Cuando simplemente voy a entrar para acá. Aquí, con las piernas abiertas. De nuevo, las piernas se van a ajustar a los movimientos suyos para mantener mi posición de dominio. Ahora, vamos a ver diferentes técnicas de sumisión de esta posición. A ver, las que tengo, ponte aquí. Quiero ver un momento acerca de diferentes tipos de agarre de la mano. Técnicas de agarre de la mano. Las vamos a ver aquí, aplicadas. Primera, una de las sumisiones va a ser lo que se llama en inglesa Next Prank. Prank es como una palanca contra el cuello. Ok. Y de aquí, lo que voy a hacer es simplemente extender la mano y agarrar mi propio, mi propia pierna. Y de aquí, que agarrando mi propia pierna, estirarle el cuello. Ok. Estirarle el cuello hasta que él someterle. Ok. Hay personas que tienen más o menos flexibilidad del cuello. Ok. Entonces, dependiendo de la flexibilidad de la persona, vamos a tener que esforzarnos más o menos. Ahora, suponiendo que esto no resulta, podemos cambiar de técnica aquí y apretando. Ok. Y este es el doble gancho. Doble gancho. Está de aquí. Aquí aprieto. No pierdo el control de este brazo. Lo estoy sosteniendo todavía. Apretado aquí y contra. Ok. Con esta parte, este de la muñeca, controlando detrás de su codo. Entonces, de aquí, simplemente aprieto y giro. Si queremos cambiar un poquito, otra técnica de mano, otro agarre, va a ser mano, palma de mano, contra la apertura, esta parte de aquí. Y esto forma, ¿qué? Forma un mango natural de mi propia mano. Y agarro aquí. Y de aquí lo que voy a hacer es, voy a torcer un poco la muñeca. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Se respira un poco. ¿Estás bien conmigo? Ok. Este... Entonces, lo que voy a hacer es, es agarrarme aquí. ¿Ok? La primera hice así, este agarre. De aquí. Aquí voy a agarrarme aquí, contra esta parte de la curvatura. Y voy a agarrarme acá, y voy a girar un poco la muñeca, para apretarle con esta parte interna, este de mi propia muñeca. ¿Ok? Otra vez. Ponte el otro lado para aquí. Voy a practicarle a este lado. Este de aquí. Ok. Entonces, estamos aquí. ¿Ok? Controlando. Estamos aquí. La apreté aquí. No funciona. Bueno, sí. Sí. Este. Si no funcionara, cambio. ¿Ok? Y puedo agarrar aquí o aquí. ¿Veis? Mi propia muñeca. Un agarre. Este así. ¿Veis? Está lo mismo de un lado que el otro. Y agarro aquí. Mantengo este control. Agarro aquí. Y ahora, en vez de girar para arriba, lo que voy a hacer es hincarle y apretarle. ¿Ok? No son técnicas que le vayan a noquear. Pero sí le van a llevar a una sumisión. ¿Ok? Entonces, hay variedades aquí. Aquí lo que estoy es más o menos una aluxación contra las vértebras cervicales. ¿Ok? Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya hemos visto unas técnicas de contra el cuello. Ahora lo que vamos a hacer es una aluxación contra las vértebras. Ahora lo que vamos a ver es aquí una aluxación. Primera aluxación. ¿Veis? 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 Se escapa el brazo. ¿Veis? Se escapa el brazo. Saca el brazo. ¿Veis? Y lo voy a controlar. Entonces, él lo va a tratar de doblar. Vamos a ver. Va a tratar de evitar la palanca. Y de aquí lo que voy a hacer es engancharle con mi propio brazo. Perdón. Mi propia pierna. Engacharle. Y más o menos lo que encaja a esto es una figura de cuatro. ¿Ok? Y de aquí. ¿Veis? Ahí. ¿Ok? Entonces, si le engancho aquí un poco más arriba. Aquí, si está en figura de cuatro, está doblado. Está contra el hombro. ¿Veis? Está contra el hombro. Entonces, para apretar más la aluxación, lo que voy a hacer es elevarme un poquito la cadera y enhebrar la aguja con esta pierna. Ahora. Despacito. Ok. Tremenda fuerza. Si yo simplemente girara de golpe, sin consideración por los pocos alumnos que tengo. Ok. Este, después le dislocaría el hombro. Ok. Luxación. Contra el hombro, figura de cuatro. Ok. Muy útil esta. Ahora. Vamos a suponer que no consigo la figura de cuatro porque estira el brazo. Ok. Tengo un poco de opción. Ahora ya es lo que se llamaría una palanca. Voy a ajustar un poco la pierna. Ok. Para que la pierna esté, este, para que su codo esté sobre mi muslo. Y de aquí puedo aplicar la palanca o directamente con mi brazo. Ok. O puedo usar la otra, la otra pierna. Otra un poquito con el brazo, despacio. Ok. Ok. O si está ahí, estirando, ahí. Ok. Bien. Ok. Entonces, el principio aquí es, para que veáis, el principio aquí es que el brazo está estirado, la luxación es contra el codo. Claro, yo lo estoy apretando con mi cuerpo aquí, de forma que él no puede elevarse, porque él quisiera elevarse, elevarte, para aliviar su, la presión. Puesto esto otra vez. ¿Por qué? Esto es como se dobla la articulación. Llega un momento y ya no se puede doblar más. No se dobla más. Entonces, lo que estoy haciendo es con el cuerpo apretando aquí, dejando esto, y o con esta mano, o con la mano apoyada con esta pierna, o con esta, estoy hiper extendiendo su codo. Lo que va a llevar a una fractura. Con la otra es, aquí, está doblado así, en figura de cuatro, como la llamamos. Engancho aquí, y claro, lo estoy apretando aquí, para que no se mueva. Y lo que estoy haciendo es, lo que estoy haciendo es girándole la articulación para atrás. Así. De forma que, presión contra, ¿dónde lo sientes? Sí, el codo y este, el hombro. Y claro, así, si hago así, él si se recuesta, se alivia un poquito. ¿Ok? Si hago así y no estoy presionando, pues, va a elevar la cadera. ¿Ok? Este, vamos a ver otra, en general, una regla fundamental de grappling, es no extender los miembros. ¿Ok? No extender los miembros. No extender los miembros. Si uno está en una situación que estás, este, siendo inmovilizado, aquí trata de contraer los miembros lo antes posible. ¿Vale? Y si puedes mantener los miembros entre tú y tu oponente para que te sirva. ¿Ok? Para poder, este, crear un poco de espacio. ¿Ok? Este, para tu provecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las inmovilizaciones? Lo primero que quieres hacer es evitar que los miembros se puedan meter de tu oponente, se puedan poner entre tú, entre él y tú y aislarlo. Este brazo está aislado. ¿Ok? Este brazo está aislado. Ahora, vamos a ver otra situación. Se saca el brazo, saca el brazo, trato de hacer esto aquí, no puedo. ¿Ok? No puedo, no me deja. Entonces, lo que voy a hacer es fluir con su energía. ¿Ok? Yo estoy empujando para allá y va para allá. Entonces, voy a fluir con eso y voy a empujar. Lo que quiero hacer es de aquí atrapar, atraparle el hombro. O sea, lo más cercano al hombro posible. ¿Ok? Para que su propio brazo quede aplastándole la cara. Y atrapo aquí. ¿Ok? Atrapo aquí. Ahora tenemos otra vez varias opciones. Sin mover las piernas. Aquí. Tengo varias opciones. ¿Ok? Esta situación en general se llama... Es un triángulo. Es una estrangulación de triángulo. Sankaku Jim. Se llama. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué se puede hacer con las piernas. Pero al principio es el mismo. Hay tres puntos. ¿Ok? El brazo. Para que quede por delante de la cara. Entonces tengo mi propia cabeza. Que le aprieta aquí. Uno. Dos. Este antebrazo. Y tres. Este otro punto. Uno. Dos. Tres. Y forma el triángulo. Entonces de aquí. Puedo de nuevo estrangular. Aquí está mi agarre. ¿Ok? Aprieto. Suponiendo que eso no fuera suficiente. ¿Ok? Puedo apretar aquí. ¿Ok? O ahora. Giro la muñeca. ¿Se ve? Giro la muñeca. Y ahora tomo este agarre. Manos contra. Este. Esta curvatura. Y aprieto. ¿Ok? Y aprieto. ¿Ok? Varias técnicas ahí. Este. Manivela. Franch de cuello. Hemos visto. Ok. Esas son las sumisiones. Eh. Principales. Desde. Kesa Katame. Ahora vamos a ver. Escapes. Todo el mundo quiere ver escapes. Muy importantes los escapes. Eh. Vamos a. Antes de hacer el escape. Vamos a hacer. Dos ejercicios. Ejercicios preparatorios para el escape. Si me permites un poquito. Pues. Estoy aquí. ¿Ok? Y este. Este movimiento va a ser muy importante para muchos escapes. Muy importante para muchos escapes. Este. En nuestra. En nuestra técnica. Entonces. De aquí. Lo que voy a hacer es juntar los. Los talones. Lo más cerca. A las caderas posibles. Ok. Y voy a. Estirarme. Haciendo arco. Y estirar. La mano opuesta. En diagonal. Y no voy a bajar del todo. Si no. Voy a. Mantenerme. Sobre. Sobre los hombros. Y estirar. 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 ¿Si? Es un ejercicio muy importante. Después de que. Estoy cómodo con este ejercicio. Lo que voy a hacer es continuar el movimiento. Y girar. Y. Acabar de rodillas. Y otra vez. ¿Si? Aquí al otro lado. Giro. Y. Acabo de rodillas. Muy importante este movimiento. ¿Que es lo que estoy haciendo? Ok. Soy una esfera. Rotando. Eso es lo que estoy haciendo. Soy una esfera. Rotando. Deberían ver. La esfera. Ok. En la rotación. Ok. Gracias Carlos. Este. Gustavo. Por favor. Ok. Gustavo me va a poner en. Este. La posición. Esta es la inmovilización. Que es Agatame. Y. Voy a demostrar. Este. El primer escape. Que es inglés. Se llama Bridge and Roll. Puente y rodar. Puente y rodar. Aplicas tu la inmovilización. Ok. Él aplica la inmovilización. Pues de aquí. Puntos importantes. Ok. Uno. Yo tengo que zafarme. De alguna forma. Un poquito de aquí. Él me lo va a poner difícil. Ok. Porque es importante. Ok. Que esto quede real. Entonces. Lo que voy a hacer es. Voy a girar mi cuerpo. La cadera. Esta mano. La voy a lanzar hacia arriba. Ok. Y. Voy a girar. Ok. De aquí. Voy a agarrarle. Para que. Ahora. En la rotación. Formemos. Una masa. Una masa. No dos. Sino una. De aquí. Voy a hacer. Como el ejercicio anterior. Estoy pegando. Mis. Este. Talones. Lo más cerca posible. A mi cadera. Y de aquí. Voy a. Este. Hacer el puente. Y. Ruedo. Ok. Puente. Ruedo. Y rodar. Listo. De otro ángulo. Ok. De aquí. De aquí. Tanto. Agarrarle. Ok. Me pego. Y. Cambiaría. Ok. Para continuar el ejercicio. No. El haría lo mismo. Ok. Muy importante. El movimiento. Puente. Y. Rodar. Que es lo primero que se ve. A ver. Otra vez. Ok. Ok. De aquí. Lanzo. Ok. Tengo que agarrarle. Ok. Lo que voy a hacer es. De aquí. Es. Le muevo. Hacia. Hacia. Arriba. Ok. El ángulo primero. Porque lo que quiero hacer es. Elevar. Su centro de gravedad. Sobre mis hombros. Este. Este. Este otro lado. Ok. Si yo simplemente. Tratara de hacer así. Sería una hernia. No va a pasar. Que no es un comentario sobre su peso. Simplemente que. Que no tengo ventaja. Este mecánico. Todo lo que tengo que hacer es. Aquí. Agarrar bien. Elevar. Y tratar de elevar su centro de gravedad. En vez de estar aquí. Estable como está. Y una vez aquí. Es fácil rodarle. Ok. Pásame la pelota por favor. Tal y como estamos. Yo estoy abajo. El está. Su centro de gravedad. Está desplazado. Hacia aquí. No puedo girarle. Necesito. Elevarle un poco. Estos son mis hombros. Para que el centro de gravedad. Quede. Más encima de mis hombros. Entonces. El ya es ligero. Y aquí. Me resulta muy fácil. Rodar la esfera. Ok. Sentir eso. Es algo que. Vais a tener que. Que experimentar. Ok. Como. Evitar. La siguiente técnica. Como evitar. Que. Este. Nos apliquen. Esta técnica. Este escape. Ok. Este. Vamos a aplicar. Aplicala tu. La técnica. Vamos a demostrar. Este. El va a intentar aplicar la técnica. Y. Yo voy a demostrar. Brevemente. Como evitar. Que el se escape. Primero. Ok. Ahí. Ok. Ok. Le rompo. Le rompo. El puente. Ok. Le rompo. El puente. Cuando el trate de. Levantarse. Ok. Le bajo. Ok. Le rompo. El puente. Para que el no pueda. Hacer el arco. Le trato de estirar. Si hace falta. Fijaros. Lo que pasa. En una ocasión. El levanto. Ok. Y. Plante aquí. Para evitar la rotación. De la esfera. Y. Como el me esta agarrando. Ok. Pues. Yo podia soltarme. De este. De este brazo. De control. Porque el me esta agarrando a mi. Y. En ese momento. Boom. El trato de rotar. Le bloque. Inmediatamente. Recuperé. Pero. Se trata eso de. Si el no puede hacer el puente. Cuando el. Vaya hacer el puente. Si yo. Este deslizo. Aquí es un poco difícil. Por. La naturaleza del terreno. Ok. Pero. El principio es el mismo. El trata de hacer su puente. Y. Yo evito que el. Haga la rotación. O uno lo bloqueo la rotación. O lo estiro. Hace el puente. Ok. Si yo le hace el puente. Así. Yo le estiro. Se cae. Otra vez. Y se cae. O sea. Ese es el principio. Le arrastro. Para que se caiga. Ok. Técnica de. Defensa. Contra. Este. El escape del puente. A ver. Ok. Vamos a hacer. Más. Escapes. Más. Este. Ok. Me tiene aquí. Por algún motivo. El. Puente no me ha funcionado. He tratado de aplicarlo. Pero me ha arrastrado. Y no me ha dejado. Entonces. Aquí hay una. Forma. Que esta es una. Un escape de aquí. Voy a formar un marco. Ok. Voy a formar un marco. Y estoy apretando. Contra. Esta parte. De su cuello. Doloroso. Ok. Agacha la cabeza. Ok. El agacha la cabeza. Si me da un poco de espacio. Levanto. Y ahí. Una vez que el levante la cabeza. Ok. Entonces. Su centro de gravedad. Ya no esta aquí abajo. Se eleva un poquito. Y entonces. Le puedo girar. Le puedo girar. Y domino. Ahora la situación. Ok. Una tecnica. Ahora vamos a suponer que el tiene la cabeza muy agachada. La tiene ahí muy agachada. Y no me da ocasión. Ok. Aquí vamos a hacer la serpiente con el nudillo. Voy a introducir el nudillo. Detrás de la oreja. Técnica muy importante que vamos a ver de diferentes maneras. Ok. A la hora de estrangular. Porque muchas veces lo que hacen es. Agachan la cabeza para proteger precisamente. La curvatura esta de la mandibula. Para evitar que insertes en la mano. O la muñeca. Entonces de aquí lo que voy a hacer es. Con el nudillo. Voy a. Trazar una trayectoria. Ok. Por detrás. Aquí. ¿Se ven? Sí. Aquí. Insertando aquí. Esto es un punto de presión. Por cierto. Ok. Si aprieto ahí. Vuelve. Ok. Eso es importante tener en cuenta. A la hora de. Zafarse. O a la hora de conseguir. Este. Lo que en inglés se llama. Appliance. Complicidad. El mismo origen. Este. Compliance. Ehm. Traducion de compliance. Este. Sumision. Ok. De alguna forma. Entonces. Aprovechando este punto. Este de. Este de. De. De presión. Ok. Voy a hacer. Desinsertar mi nudillo por aquí. Y eso le va a hacer. Levantar un poco la cabeza. Y va a permitir a mí. Hacer el. 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 El marco. El marco. Es simplemente así. Y le estoy ofreciendo. El borde. Ok. Otra vez. De la. De la muñeca. Para hacer que se levante. Ok. Lo que quiero es. Pásame la pelota. Por favor. Lo que necesito es. Iniciar la rotación. Ok. Porque tal como está él. Ok. Tal como está. Está bloqueando. Mi. La rotación. Porque está estirado. Su peso. El. El centro de su gravedad. Está sobre mí. Entonces yo no puedo rotar. Entonces lo que hago es. Al elevar a la cabeza. Donde va la cabeza. Va al cuello. Donde va al cuello. Va al cuerpo. O sea. El torso. Una vez que eleva un poquito. Inicia la rotación. Y estoy pegado a él. Entonces. Es una esfera. Que rueda. Ok. Hay bastantes. Variantes. Queremos. Este. Llevar esto. De forma organizada. Entonces. Voy a ver mis apuntes. Aquí. Esto. Ok. Hay. Ok. Pues. Hay. Hay. Variantes. Aquí. De técnicas. De aquí. Le levanto un poco. Vamos a suponer que resiste. Ok. Resiste. Pues. De aquí. Le levanto un poco. Si resiste tanto. Se presta a otro escape. Que vamos a ver un momento. Escape de rodillas. Ok. Vamos a suponer que no. No se resiste tanto. Simplemente. Se pone aquí. De aquí. Lo que voy a hacer. Es. De aquí. La pierna. Levanto la pierna. Ok. Y con esto. Levanto la pierna. Fijaros lo que pasa con el brazo. El brazo se aísla. Lo atrapo. El brazo se aísla. Lo atrapo. El brazo se aísla. De aquí lo atrapo y. Ups. Bien. Ups. Sonó algo. Este. Y. Se luxa el codo. Ok. El brazo se aísla. Se luxa el codo. Otra vez. Ops. De aquí. Levo un poquito. Ok. Aquí. Con la pierna. Y eso. Puedo. Simplemente sentar. Otra vez. Otra vez. De aquí. Trado el marco. Levanto. La pierna. Me puedo sentar y ya me escapo, una técnica, o como dije, aquí aíslo el brazo. Voy a hacer la luxación, aquí lo que estoy haciendo es, la luxación es así, estoy agarrando del codo, se ve bien, de aquí estoy agarrando el codo y estoy doblándome hacia atrás, le voy a agarrar de aquí para que no pueda rodar, ok, ok, escape, escape de esta situación, ok, yo estoy aquí, elevo, es así, me quita la pierna, me quita la pierna, ok, me quita la pierna, y me quita la pierna, pero voy a otra posición de control, simplemente un ejemplo, vamos a ir mis apotes, ahora, otra vez, vamos a continuar con este tema, ok, estoy aquí, le elevo aquí, me quita la pierna, y lo que voy a hacer es ir por detrás, y todavía le tengo el brazo atrapado, y voy a poner una estrangulación, aquí tengo una estrangulación, y cómo sientes el brazo, lo tengo atrapado, y ahora, vamos a continuar para ver ahora estrangulaciones, diferentes estrangulaciones, aquí lo que hice fue una estrangulación de una mano solapa contra el cuello, las estrangulaciones se dividen en dos categorías fundamentales, una es estrangulación de tráquea, de aire, ok, donde comprimimos la tráquea, esta es muy peligrosa, muy peligrosa, porque no solamente, este, la restricción del aire, sino que amenazamos a, este, proche, como se dice, este, eh, crují, si, si, este la tráquea, rompe el cartílogo de la tráquea, en cuyo caso, este, al menos que alguien coge una incisión, y meta una, este, una cánula, o algo, te mueres, entonces, muy peligroso, este tipo de estrangulaciones, entonces, aquí, directamente contra el tráquea, las otras estrangulaciones son sanguíneas, ok, y operan de una forma diferente, operan cortando el acceso de, eh, de sangre al cerebro, está bloqueando, esta es la arteria carótida, ok, entonces, una estrangulación, la estrangulación se llama Naked Chop, directa, por decirla, ok, entonces, es mano con mano, y aquí hablamos ahora de, otro tipo de agarre, este es el agarre de palma contra palma, el clásico, ok, nosotros la modificamos, para poner, pasamos el dedo pulgar, entre los dedos, los tres dedos, en vez de aquí, aquí, como esto es muy grande, veis que no se puede cerrar el pulgar contra, este, los dedos, queda un hueco, y si estas sudando, y eso, se te escapa la mano, pero aquí, pasando de aquí, entonces, aquí puedes tener un agarre más fuerte, porque el dedo pulgar se cierra con los dedos, y por otra parte, estos dos dedos, el dedo índice y el pulgar, se agarran de aquí, entonces, es un agarre mucho más fuerte, ok, mucho más fuerte, entonces, de aquí, este, esta estrangulación, mata, ok, porque no solamente corta el aire, sino que también le puedes aplastar la traca, ok, es una estrangulación que se usa, por ejemplo, este, en trabajo de comando, de neutralización de sentinelas, ok, porque le quita la, la habilidad de gritar, también, ok, entonces, cuáles son los puntos, aquí, este, borde, de la muñeca interior, contra lo que es la tráquea, hay diferentes detalles, una es, se inserta, así, más o menos, aplanado, se inserta, aplanado, debajo de lo que se llama, la manzana de Adán, tratando de agarrarse debajo de la manzana de Adán, entonces, de aquí, aprieta, ya, ok, insertas de plano, y elevas, ok, eso ya es para matar, ok, aplastas, y al retorcer, elevas, y dislocas el atraque, ok, eso no se enseña, no se, no se enseña para, este, estos deportes competitivos, bueno, entonces, de aquí, esto, cabeza pegada a su cabeza, para controlar la cabeza, hombro pegado detrás de la cabeza, ok, lo más pegado posible, esta mano, esta muñeca, pegado a su hombro, ok, para que esté, la cabeza neutralizada, esta, este antebrazo, pegado aquí también, ok, puntos de ajuste, para mantener la cabeza, aquí, que no se mueva, y para que yo pueda, ok, llevar a cabo, mi vileza, con tranquilidad, ok, entonces, de aquí aprieto, ok, está bien, ok, de aquí aprieto, ok, ok, ahora, técnica variante aquí, muy peligrosa, ok, fijaros una cosa, de aquí voy para atrás, ok, luxación cervical, ok, luxación cervical, sí, contra las vértebras cervicales, ¿está bien?, ok, contra las vértebras cervicales, y dislocas el cuello, ok, de aquí simplemente le llevas hacia atrás, y lo sueltas, y ¡pac!, te dislocas el cuello, ok, un tipo de estrangulación, y una luxación cervical, otro tipo, voy a insertar con una mano, acordaros de que tenía este brazo neutralizado con la cabeza, voy a insertar, esta necesita solapa, ok, necesita solapa, pero, si él no tiene solapa, y yo tengo solapa, no importa, improviso agarrando mi propia solapa, ok, pero, de aquí, entonces, de aquí lo que quiero hacer es insertar la mano, lo más alto posible en la solapa, ok, insertar lo más alto posible en la solapa, una vez que está aquí, no necesita apretar mucho, para que lo sienta, es muy poquito, lo que se ve demasiado en los principiantes, es que traten de hacerlo así, con la, con la vestimenta, es posible, y si se puede hacer con la vestimenta, pero va a resistir más, porque esto da de sí, ok, es otro tipo de estrangulación, esto da de sí, llegas aquí, aquí, y pues si puedes, este eventualmente estrangularle, pero fijaros como resiste, ok, fijaros, exacto, como resiste, ok, aquí ya hay menos resistencia, ok, se acabó, ok, se acabó, ok, aquí, una, otra versión de esta, esta, entonces con una solapa, una, bajo la mano, ok, esta la inserto, y agarra la otra solapa, es, es la misma que, o sea, es prima hermana de la otra, pero aquí tengo dos puntos, esto estira la solapa, de forma que la presión, y ahí, ok, ok, mismo principio, ok, ahora, tengo esta, y acordaros como estábamos, estábamos así, verdad, estábamos así, y yo iba a estrangularle, ok, ahora, se van a suponer que él saca la mano de alguna forma, la atrapo, ok, la atrapo, la mano, y de aquí, ok, la estrangulo, ahora sí, tengo la solapa un poco más abajo, simplemente porque al salir de las, de este, de la, de la inmovilización, es como se quedó, pero, y necesito un poco más, este, puedo hacerlo con un poco más, este, no tiene que estar tan apretado esto, pero aquí la situación es esta, estoy tratando de estrangularle, y él trata de hacer algo con esta mano, a impedirme, ok, a impedirme, es una forma, pero vamos a suponer que levanta aquí para hacerme algo, ok, y es cuando yo la neutralizo aquí, y esto se llama la estrangulación de ala, ok, de ala, ok, esa es otra, otra famosa, el mata león, ok, se supone que Heracles mató un león así, ok, en inglés se llama the sleep, ok, esto viene por debajo, y claro, le puedes tratar de estrangular así, te puedes agarrar tú mismo, pero aquí lo que ofrece es, metes la mano contra tu bíceps, ok, mano contra el, tu propio bíceps, y aquí hay variantes, puedes poner la mano aquí arriba, y apretar, o aquí detrás de la cabeza, en cuyo caso lo que estás haciendo es estrangulando, y poniendo presión contra las vértebras, ¿verdad? Ok, varias técnicas de estrangulación, hemos visto envolvimiento, vimos la estrangulación directa, solapa doble, solapa singular de ala, mata león, envolvimiento del cuello con pierna, a escape por detrás, ok, esta es, voy a, voy a mostrar la estrangulación, ok, con este envolvimiento de pierna, entonces, él me tiene aquí, ok, me levanto un poquito, aplico aquí, ok, este, el cam se zafa, quita la pierna, pero yo me voy por detrás, aquí, ok, voy aquí por detrás, y voy a hacer mi estrangulación, fijaros una cosa, ahora es diferente, ahora tiene la cabeza mirando hacia allá, ok, no importa, no importa, de aquí me voy para atrás, y le rompo el cuello, ok, ok, vamos a ver, este, nos quedan tres minutos, ok, vamos a cortar aquí el primer día, y vamos a ir a la parte práctica, vais a practicar los ejercicios que hemos visto, que son 26 técnicas, ok, ok, también.